Llegó el día 100. Estas son las principales lecciones después de haber hecho 100 videos hablando a la cámara. El primero es una metáfora que me encantó de un curso de Twitter que empecé a hacer de un francés que se llama Dagobert, no me acuerdo cuánto, y que decía que Twitter es como una fiesta, donde están todos hablando y si es que uno llega y se pone como a hablar al aire esperando que la gente se acerque, no es muy buena estrategia. O no es lo que uno hace también, naturalmente. Empieza a escuchar lo que están diciendo otras personas y ahí empieza a hablar, o a complementar o a participar, básicamente. Y me encantó esa metáfora y este desafío me ha recordado mucho a eso, incluso como metáfora de vida. Me pasaba también mucho en los estudios universitarios, en filosofía, que empecé como a disfrutarlo cuando pensaba, este libro que está escribiendo esta persona es una conversación con todos estos otros autores, están hablando de esta idea, está diciendo que está de acuerdo en esto, que no está de acuerdo en esto. Y se empieza a como a armar una corriente, algo que tiene movimiento y que tiene vida. Y estos videos al principio eran al aire y de a poquitito fueron enganchándose con cosas que decían otras personas o comentarios que decía alguien respecto al video o cosas que pasaban adentro pero tenían relación con otras cosas y también se empiezan a conectar ideas y se empiezan a armar estas conversaciones. Y hacer estos videos es como, me siento como estando en la fiesta y empezando a hablar un poquitito en la fiesta, empezar a mostrarme un poquitito. Me da una sensación muy parecida a las fiestas, cuando iba, por ejemplo, a una discoteca, a un lugar para bailar, por muchos años miraba solamente, y estaba así en un rincón mirando cómo los demás bailaban y participaban de la fiesta. Y de a poquito fui agarrando más confianza para atreverme a bailar. Y ahí una persona de Puria, de Small Beds, también hizo un cursito de cómo bailar para ingenieros, que me recordó mucha sensación también de cómo uno mismo se mantiene al margen de la fiesta y ve cómo otros bailan, otros interactúan y lo pasan bien, disfrutan la fiesta. Y es muy fácil quedarse atrás con esta actitud muy de la sala de clases también, de estar sentado, callado, quieto, mirando, tratando de entender qué está pasando. Sí, y siento que esto ha sido una introducción a ese participar de la fiesta. Todavía me siento muy principiante, muy como en los primeros pasos, pero ha sido súper interesante empezar a sentirse así como, ya puedo hacer un par de pasos, me puedo defender un poquito. Y eso también es la segunda lección, que veo que esto está muy relacionado al marketing también. También dentro de Small Beds, Nesters, que es una persona que habla mucho de marketing, justo hoy día decía que para él el marketing era llamar la atención, que a eso se refería la palabra marketing, que también uno dice qué es el marketing, es como tan vago el concepto. Me gusta eso, es llamar la atención, o Seth Godin dice como es persuadir, pero me gusta más llamar la atención, que es como, mírenme, estoy en la fiesta, comuniquémonos, conversemos, participemos juntos. Son como invitaciones. Y esto fue también como una introducción recién, como también estos primeros pasitos a aprender a cómo llamar la atención el tema de los títulos, las miniaturas, los thumbnails, las métricas de retención y todas esas cosas que no miré casi, o sea, miré un poquito, pero traté de no mirar nada de eso porque no tiene sentido. Ahora estoy recién aprendiendo a entrar a un grupo, a escuchar y ver ya qué puedo decir. Entonces no tiene sentido ponerme a eso, a meterme tanto en las métricas. Quizás más adelante vendrá algo así. El tercer punto es lo importante para mí, el apoyo comunitario y familiar. Principalmente, por ejemplo, en mi casa, el apoyo de mi señora, hasta de mi hijo, ya los últimos días le preguntaba a mamá, ¿el papá hizo el video? Eso, como poder, aunque no le esté comentando todo el tiempo lo que estoy diciendo o lo que está pasando, el hecho de tener ese apoyo, de sentir que no es un problema estar haciendo esto, fue súper importante y también el apoyo en la comunidad de Small Vets. Como que ahí yo sabía que todos los días iba a publicar mi video, iba a copiar el link y lo iba a mandar allá. O sea, aunque no lo vean o aunque no importa lo que pase ahí, pero sí sé que hay alguien esperando o hay alguien que al menos va a darle un like o va a hacer algo. Y fue menos solitario eso, fue muy importante para mí, para seguir. Y Puria, por ejemplo, que Puria, esta persona que ya hablaba antes, pero que hizo este mismo desafío y lo terminó hace 10 días. También sentir que como que uno no está solo, veo que hay ahí como un hilo, algo en común. Esto de estar en la fiesta y no sentirse solo y participar y como empezar a querer disfrutar la fiesta, básicamente. Y un cuarto punto es que ha sido súper buen ejercicio como para, de autoconocimiento también. Porque como todos los días tenía que elegir algo para decir, después miro para atrás y también veo qué temas son los que me interesan, me interesa comentar, me interesa hablar sobre ellos. Si es que hablé sobre alguna película o sobre algún tema. Por ejemplo, la escritura apareció mucho. Y para mí siempre ha sido importante la escritura, pero no tenía tanta conciencia de que era tan importante o que la tenía tan presente, tan pendiente. Eso, la tenía muy pendiente. Y todavía está muy pendiente. Y ese cuarto punto, que es como una herramienta de autoconocimiento, también es porque veo que queda como una especie de diario de vida visual. Para mí, para el registro de cómo era mi estado mental en este año, en el 2024, en estos meses. Qué cosas estaba pensando, cómo lo decía, cómo estaba, cómo me sentía. Y qué temas, qué temas estaban rondando mi cabeza. Y probablemente eso va a ir cambiando con el tiempo y va a ser interesante poder tener este registro y volver a esto. Así como tengo muchos cuadernos escritos con cómo me sentío en distintos momentos de la vida, pero nunca los leo, nunca vuelvo a ellos. Quizás esto es más fácil. Quizás también para León, cuando él sea más grande. Para mi hijo. Pero no lo sé. No creo. Pero queda ahí. Y el último punto es... Empecé este desafío para estar más cómodo ante la cámara. Porque siempre me escondí de la cámara, siempre me sentí muy como muy torpe, muy... De nuevo la metáfora de la fiesta, como muy inexperto y sin saber qué hacer y cómo interactuar, cómo qué decir y cómo decir. Y no sé, como mucho pensamiento y poca soltura. Y ahora siento que, aunque me sigo sintiendo muy principiante, siento que va siendo cada vez más natural, que las cosas van saliendo, van fluyendo más. Esto de que... Como esto de... Otra metáfora que... Como que es una cañería de agua que está con suciedad y al salir mucha agua se va limpiando y va permitiendo que fluya más lo que tiene que fluir. Que aparezcan palabras y cosas. Y que la energía vaya apareciendo, vaya circulando. Y entonces... Esos son los cuatro puntos. La metáfora de la fiesta, como metáfora de vida, básicamente. Después que esto ha sido como una introducción a llamar la atención o al marketing. El tercero, la importancia del apoyo de la familia y la comunidad. Para mí, sé que se puede quizás sin eso, pero para mí fue súper importante. Y el cuarto ha sido esto de la herramienta de autoconocimiento. El hecho de haber hecho esto. Y finalmente hay algo que veo que esto me aclaró de que funcionó bien con el formato de estos desafíos. Algo de día. Me acordé también que había hecho uno de hacer ejercicio todos los días con mi primo. Y que todos los días nos mandábamos... Hoy día lo hice, hoy día no. Si es que no lo hice, tengo como una penalización. Pierdo puntos. Y también fueron ciento y tantos días. Él lo hizo como un año, pero empezamos así. Un día y nos mandábamos un WhatsApp. Hice ejercicio. Y íbamos contando los días. Y ahora quiero aplicarlo con la escritura. Como que siento que eso apareció mucho en los videos. Y nunca me he sentido disciplinado en la escritura. Nunca me he sentido fluido en la escritura. Después de incluso haber estudiado filosofía y haber escrito la tesis y todo. Me sigo sintiendo muy... Muy inexperto. Muy trancado para escribir. Y así como antes me sentía muy trancado con la cámara y ahora me siento menos trancado. Me encantaría tener esa sensación con la escritura. Así que... Todavía tengo que resolver bien cómo lo voy a compartir. Porque siento que esto fue súper bueno. El bajo esfuerzo para poder compartirlo. Eso fue súper súper importante. Que sea corto. Que sea fácil. Eso. Creo que... Voy a ver cómo lo comparto. Si es por Twitter. O en un blog. No sé. No tengo claro todavía cómo hacer eso. Pero... Quiero empezar y tratar de empezar mañana para no perder la inercia. Así que... Eso. Gracias a los que vieron esto. Gracias a los que apoyaron. A los que comentaron. A los que se suscribieron también. Que también es... Es bonito eso. Es bonito ver qué pasa eso. Y... Bueno. Quizás lo haga otra vez. Probablemente suba algún video de vez en cuando. Ya no diariamente. Pero sí... Me sigue... Sigo siendo un adicto a YouTube. Y me gusta la idea de aportar a la fiesta. Eso. No hasta mañana. Pero... O quizás hasta mañana. Pero de forma escrita. Bueno. Gracias. Y... Anímense. Si quieren... Si han estado pensando hacer videos en YouTube. Háganlo. No... No se necesita mucho. Esto es un celular y un micrófono de... Creo que fueron 7 dólares. Algo así. Eso. Chau.